Bienvenidas una vez más a su canal, en esta ocasión estaremos viendo este diseño Pues bueno, acompáñenme a realizarlo Aquí les muestro estos tres colores que voy a estar utilizando para este diseño Uno es de la marca MC, el otro es de Euphoria, de Organic Neos Y este es de MC de la colección Mate Mate, perdón Y este último color que es un color humo que yo hice Es una mezcla mía de la colección que hice ya hace unos días, unos meses o semanas pasadas Y aquí vamos a empezar a crear este diseño La primer perla como es de costumbre la pongo entre la uña natural y la forma escultural en el borde libre Esta la voy llevando de lado a lado para alinear mis laterales perfectamente Que no me van a quedar los faldones uno más bajo que el otro Recuerden que ustedes se pueden ir guiando con lo que son las líneas de la forma escultural Con esas líneas ustedes pueden ir haciendo las uñas perfectamente Pero recuerden que también ustedes tienen que centrar muy bien la forma Como pueden ver esta forma tiene una línea en el medio donde corren los números Pues esa línea tiene que estar a la mitad o a par de la uña natural O sea tenemos que ponerla a la pura mitad de la uña natural Para que nos quede recta la forma Y así cuando estamos haciendo nuestras uñas esculturales No nos queden los faldones más bajos unos que otros O simplemente no nos queden chuecas las uñas Bueno aquí puse la segunda perla a media uña natural Y la barrí ligeramente hacia punta Después voy a estar poniendo otra perla en área de cutícula La voy a llevar con la punta del pincel de lado a lado Y después la difumino hacia punta Así nada más de fácil vamos a hacer esta uña Ya después vamos a hacer la uña en color naranja Anaranjada Con el color de la colección mate de destellos Este color está un poquito cremoso Si me gusta pero está cremosito Aunque no soy muy amante de los colores anaranjados Pero pues en esta ocasión para este diseño Pues lo tenía que utilizar Bueno de igual manera la llevé de lado a lado a la perla Y como pueden ver la voy difuminando hacia punta La plano bastante bien con el cuerpo del pincel Pongo recto los laterales, los faldones Y ya después de esto voy a aplicar otra perla más Casi para terminar lo que es la punta de la uña Si pueden ver ahí el acrílico se bate Se pega mucho en el pincel Entonces lo que tienen que hacer es retirarlo rápidamente Porque si no se les va a empezar a ensuciar mucho el pincel Y les va a estar arruinando lo que es la aplicación Aquí como pueden ver ya formamos la punta Y ya más adelante vamos a estar poniendo otra perla A media uña natural Y como siempre es Que la voy difuminando hacia punta Recuerden que ustedes cuando van a difuminar Hay que difuminar con el cuerpo del pincel Y no con la punta Aquí en el área de cutícula voy a poner esta perla un poco más húmeda Recuerden que si se llegan a pasar al área de cutícula Hay que limpiar rápidamente con el pincel húmedo Esa zona para que no haya levantamiento de uñas prematuro Y aquí vamos a estar poniendo lo que es el color anaranjado De la colección Euphoria Organic Nails Con esta mezcla lo que hice es solamente una franja Así como lo pueden ver aquí Y ya después de esto vamos a empezar a encapsular Para sellar lo que son la mezcla y el color Hay que encapsular bien Recuerden que cuando van a poner la perla En área de cutícula Hay que ponerla un poco más húmeda Y hay que poner nuestro dedito inclinado hacia abajo O sea 45 Para que el producto corra hacia punta Y no les corra hacia cutícula Y no tengan el problema de que se les pegó en la piel O que se les caigan muy rápido sus uñas Hay que hacerle de esa manera Y verán que les va a salir perfectamente bien la encapsulada Bueno y después de esto Me pasé lo que es la limada y la pulida Aquí les muestro que ya quedaron encapsuladas Después de esto ya me pasé a lo que es el diseño en pintura No es pintura Son esmalte en gel Que son estos dos los que voy a estar utilizando Uno es de Laker Revolution creo Y este es de RJ Algo así Es un blanco y un negro Con lo que vamos a estar haciendo un pequeño dibujo Recuerden que no soy bueno para dibujar Así que ahí más o menos le quise hacer una carita media chistosa Pero pues bueno es lo que salió y es lo que hay Hay ustedes y si saben dibujar mucho mucho mejor Pues bien por ustedes Aquí solamente es como una carita así media Está media rara la verdad A mi se me hizo muy chistosita Muy rarita y muy feita Pero pues como les digo es lo que hay Con el esmalte negro como pudieron ver Hice este círculo o óvalo Porque se supone que es como la cara El rostro Y con este liner y con el esmalte en color blanco Recuerden que cada vez que ustedes pongan una aplicación del esmalte en gel Tienen que curar en la lámpara O como se dice O semicurar de perdida Para que ya no se les mueva el gel Y no estén Este No estén batallando Que se les vaya a correr el gel para un lado O que se les estén Corriendo la Que se les esté corriendo el esmalte Este Aquí como pueden ver Vamos a hacerle Ya le hice los ojos Esos ojos medio raros Y aquí vamos a hacer como que la boca Así un poco feliz Porque recuerden que en Halloween Pues no siempre es de puro miedo También hay que sonreírle Y este Y pues no Esta carita si salió media chistosa Pero pues ahí ustedes Critiquenme Ahí en los comentarios Ya sé que me van a criticar un poco Por esta cara media rara Media rara Media fea Más bien Y este Bueno pues aquí Ustedes mientras ven el diseño O mientras ven la obra de arte Que me aventé en este En esta uña Pues les quiero mandar muchos saludos A todas aquellas personas Que se están suscribiendo A todos los que ya están suscritos Desde uff Hace bastante tiempo Desde mis comienzos Aquí en Youtube Este A todas las personas Que Que me comentan Que me Que me dejan sus likes Que se toman el tiempo De ver el video Estos minutitos Que se toman ustedes De ver De ver los videos Mis videos pues Se los agradezco De todo corazón Muchas gracias Este Y pues aquí voy a estar Siguiendo Si Aquí voy a estar Siguiendo Subiendo Ay no sé Se me fue Me trabé bastante Pero pues aquí voy a andarle Subiendo más diseños Miren la cara La ¿Cómo se dice? La cara en vez de dar miedo A dar risa Parece como Hay una disculpa Parece como Un pinche Como un luchador Perdón Parece como Un blue demon Ay sorry chicas Pero es que la verdad Si me dio bastante Bastante risa Es que algo les tenía que subir En algo tenía que fallar Ya saben que los diseños Míos nunca son Este ¿Cómo se dice? Nunca son perfectos Pero con esto Si me pasé Pero pues bueno Chicas Este recuerden Que los materiales Que yo uso O utilizo aquí En mis videos Ustedes los pueden buscar En una tiendita Por facebook Ahí les voy a dejar El link En la descripción Del video Ahí por si quieren Pasar a echar Un vistazo Recuerden que es Puros envíos Nacionales No Para internacional No me han dicho O no Creo que no son Internacionales Es puro nacional Pero pues ahí pueden encontrar Desde el pincel Los acrílicos Que utilizo El resina Todo Todo lo que yo Que yo utilizo Y la verdad Son muy buenos precios Chicos Chicas Como pueden ver Ustedes La marca Fantasineos Es muy Muy económica Muy accesible Y son muy bonitos colores Cada vez sacan Más Más Este Colecciones nuevas Y pues que más Les quiero mandar Bastantes Bastantes saludos Y también Bastantes saludos A la A todas las chicas De la tienda Donde voy Y compro Que me pidieron Un saludo Pues aquí Sus saludos Creo La encargada No se como se llama Melisa Loera Muchos saludos Amiga Para ti Y para todas Tus chicas Que trabajan Contigo Saludos Muchas gracias Por suscribirse Y por ver Mis videos Y pues aquí Les muestro El gel Que estoy utilizando De Fantasineos Este gel Ya tiene bastante Tiempo Que lo tengo Pero todavía Anda Todavía sirve Para lo que es Las pruebas O los diseños Que hago yo Todavía tiene brillito Y todavía Sirve muy bien Para esto Ay chicas Disculpenme por la Risa que me dio Anteriormente Pero la verdad Es que Ese blue Blue demon Pues parece un luchador En vez de De otra cosa Pero bueno Aquí Les muestro Ya que le estamos Poniendo el finish Gel Ya para terminar El diseño Esperando que les haya gustado Que se hayan reído Un rato Que les haya agradado Si te gustó Si te agradó Déjame tu comentario De debajo De este video A ver que te pareció Este diseño Y ese es el resultado Final Recuerden que Yo solamente Les subo ideas Ustedes las pueden hacer A su gusto Al tamaño Que ustedes Se acomoden Y las caritas Nomás no les recomiendo La carita del luchador Que le hice Pero pues Todo lo demás Salió muy bien Creo que Quedó muy bonito Y recuerda Vivir para soñar Y crear para inspirar Soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Sayito